¡Gracias! ... ... ... ... ¡Vamos! ¡En casa! ¡Gracias por los ánimos! ¡Chao! ¡Bracias! ¡Bracias! ¡Bracias por venir! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bracias! ¡Acá Juan Carlos! ¡Me tienden las manos! ¡Bravo, Dani! ¡Gracias! ¡Gracias, Argentina! ¡Nos están escuchando! ¡Nos están escuchando! ¡En el sur de Tucumán! ¡Nos están escuchando en Salta, en las lajitas!